Ya estamos terminando prácticamente el año, no hay muchas actividades extraordinarias. Sí hay algunos cambios en los horarios de las misas para este fin de semana, solamente el sábado en Hessler, pero el resto de la semana, todo igual como siempre. El día sábado a las 18 horas en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí en la parroquia, y a las 18 y 30 en Hessler. El día domingo, 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10.30 Estación Matilde, 18 y 30 es a San José y 20 horas parroquia. Ya me parecía que me iba a salir todo bien, pero nunca me salió todo bien, pero no importa, ya algún día me saldrá todo de corrido. Eso con respecto a esta semana. Con respecto al lunes, el fin de semana. Con respecto al lunes, el lunes a las 20 horas, recuerden que el lunes es 11, y en honor a Nuestra Señora de Lourdes se hace la celebración de la misa con la bendición de los enfermos. Recuerden, lunes, San Carlos Sur, 20 horas, Capilla Nuestra Señora de Lourdes, con la bendición del agua y de los enfermos. Y el resto de la semana, como siempre, los jueves, la hora santa, pidiendo por el aumento y la santidad de las vocaciones consagradas, y el resto de la semana igual. Muy bien, Padre, muchísimas gracias. ¿Nada extraordinario por ahora? Por ahora nada extraordinario. Mejor dicho, qué más extraordinario que lo ordinario de la misa, de la Eucaristía dominical, a la cual nosotros justamente a veces le damos muy poco valor, pero es altamente recomendable participar. Participar, me aburro, dicen algunas personas. Pues bien, Dios quiere que te aburras. Me duermo en el sermón, cuando el cura predica. Me alegra de todo corazón, al menos sé que mi sermón sirve como canción de cuna y que sirve para fomentar tu paz interior. Me duele la sentadera, pero está mucho sentado. Pues bien, movete un poco, entonces haces un poquito de ejercicio y movilizas un poquito los músculos oblicuos. Es decir, todo tiene sus beneficios. O bien, puede decir, disfruto del silencio y disfruto de la presencia del Señor. Que esto es lo altamente positivo. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.